Lo Pachero Remastered Uy de Paraguaya Rubén Portillo DJ Me dice que estoy gordo, que debo de bajar Que con esta figura, ¿a dónde voy a dar? Que ya no coma tanto si quiero rebajar Que deje la tortilla, el pan y lo demás Que coma verduritas, sobritas y frutitas Que ya no coma tanto ni tortas ni gorditas Que coma ensaladas, que no saben a nada Que deje la cerveza y el calvino en la majuana Gordo, gordo, gordo pasó Seguro a mis amigos porque soy barrigón Gordo, gordo, gordo pasó Pero cuando rebajo, como como león Gordo, gordo, gordo pasó Seguro a mis amigos porque soy barrigón Gordo, gordo, gordo pasó Pero cuando rebajo, como como león Así Uy, uy ¡Fachino! 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 Esta es la cumbia Esta es la cumbia Pero la cumbia paraguaya seguro A mis amigos quiero invitarlos a una fiesta Que mi compadre va a celebrar Vengan amigos, vénganse todos Vámonos pronto porque la fiesta hay que preparar Para en el patio pongan las mesas y los refrescos y las cervezas pongan al ar Traigan el vino también la citra que mi familia tremenda fiesta va a celebrar Ya las muchachas están pidiendo que los pacheros pongan cumbia Y los muchachos que se preparan para bailar Así es que todo se encuentra listo Y al finalcito ya conectado el grupo está Con esta cumbia empieza la fiesta Y a sus parejas todos agarran para bailar Lupita con Alfredo Opella con Ramiro Opella con Antonio Leticia con Ernesto Patricia con Guillermo La prima con Roberto La Miria con mi cumpa La rubia con Carlitos La Cela con Alberto Rosalba con Fernando Alicia con mi cuate Eugenia con Armando Elanda con Vicente Gabriela con mi novio Y calla con Jacinto Y calla con Figuento Lupachero Con el duro, guitarra y acordeón Yo les quiero cantar esta canción Esta canción yo la traje del rancho De allá del campo que es donde yo nací De mi linda ciudad paraguaya Tierra linda, hospitalaria y soberana Gente que goza, que canta y que baila De allá del campo nació mi canción Y quise hacer una cancioncita Versos sinceros de campesino Para mi patria por Dios bendita Que aunque ande lejos yo no la olvido Y me puse a pensar, como te imaginar Una canción de rancho, salió de la ciudad Y me puse a escribir, me puse a combinar Esta cumbia parcheras que aquí van a escuchar Le puse banda y le puse guiro Y unos compases de la collón La batería es encerro y bajo Y su agasajo de percusión Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Rubén Portillo DJ